Cuando me llamaron por teléfono y me avisaron de esta ceremonia, a mí me emocionó y bueno, yo creo que esto es muy importante y también para ellos, para que sepan que lo que hacía su papá era importante y que el ejército también haga reconocimiento de esto, me parece que es importante. Por eso venir acá es un consuelo, es un oasis para mí y agradecer al ejército argentino que me ha dado tantas oportunidades y que yo lo quiero entrañablemente, el ejército. El ejército argentino lamentó la pérdida de muchos de sus integrantes en cumplimiento del sagrado deber militar. Ellos cayeron dando un ejemplo de valor y patriotismo para asegurar la libertad del país, afianzar la organización nacional, consolidar las fronteras, defender la integridad territorial y salvaguardar la vigencia de las instituciones republicanas. Lucharon y ofrendaron su vida como buenos argentinos y ahora descansan amortajados con el uniforme de la patria en cada campo de batalla y en cada porción de suelo donde alguna vez fue necesario morir por nuestra bandera. Por ello, en memoria de su abnegación y su coraje, tenemos la solemne obligación de asegurarnos que sus esfuerzos y sacrificios no hayan sido en vano. No hay prescripción para este tipo de cosas. Porque la muerte, cuando uno entrega a su persona por un bien mayor, creo que es lo más noble que uno puede hacer. Bueno, realmente fue una emoción impresionante el haber podido besar la bandera. Después de tanto tiempo en una formación de este tipo, la emoción fue muy grande, realmente. Hoy gracias al jefe del ejército que está reconociendo a toda esta gente que murió en defensa de la bandera y te da una sensación de decir una caricia al alma, ¿no? Una gran emoción. Mi hermano, ¿qué más vínculo tenía con él? Creo que es muy reconfortante para todos. Seguramente la sensación que uno tiene la tendrán todos los familiares de las otras víctimas. En mi caso particular, yo digo que a mi papá lo matan cada vez que lo olvidan. Sinceramente creo que el ejército tiene que tomar esta medida como la de hoy, como la del mes pasado. Y para mí es muy reconfortante.